El mal estado de las rutas y caminos que circundan a la ciudad no solo provocan algún tipo de daño en los vehículos, sino también accidentes, como lo ocurrido en las primeras horas de esta noche en la zona cercana al puente de la Carrindanga y contiguo al barrio que está allí cercano. Van a escuchar cuando hace el testimonio esta persona indicando cómo fue que se rompió la dirección, que hay frenadas atrás, como que otros vehículos también tienen que tener la precaución para evitar tener alguna rotura importante de sus vehículos. Agarré un pozo y se me cortó la dirección. No, no vengo casi nunca. Casi nunca vengo. Recién pasa otra vez. ¿Venía solo usted ese tío? No, con mi señor y el nene. ¿Y cómo están ellos? Están en el hospital, pero están bien. ¿Están bien ellos? Sí, sí. Bueno, agarré el pozo y volqué. Se cortó la dirección y volqué. ¿Cómo es el estado de la ruta? Malo. Muy malo. De malo a peor. La sensación es que uno tiene que tener un coche y todo en regla y las rutas están destruidas. Pero bueno, ya está, ya pasó. El asunto es ahora quién paga la regla. Y sobre todo que no le pase nada al nene ni a mi señor. La sensación es que uno tiene un coche. No, nada. Vale. Gracias.